... la entrada en relación al arranque del partido. Entonces, así lo vendieron. Mire Bonatini, acá está Bonatini, puede tocar a la derecha, Klimovic, ¡oh! ¡Del Atlético de San Luis! ¡Fútbol en tus manos, Telcel! ¡5G! ¡Si es 5G, es Telcel! ¡El alemán argentino, Klimovic! ¡A pase de Bonatini! ¡Gol del Atlético de San Luis, Roberto! Excelente gol. Fíjate que en primera instancia parecía corto el trazo de Bonatini, ¿no? Que obligaba a cambiar un poco la trayectoria a Klimovic, que ha sido un tanto atrabancado en el partido, ha reclamado de más en un cuarto de cancha, quería cambiar el ritmo en lugar de esperarse para arriesgar más al frente, pero aquí acompaña a la...